9 a 8 a la pizarra, es un todo o nada. La situación es simple, pero compleja en el recorrido y en el área de la puntería. Si gana Javier Sintrón, tendremos un relevo en el juego por la permanencia en el circuito de fuego. Si gana Chuy Almada, irá de manera directa al duelo de eliminación a Londra González para enfrentar a Azul Grandón. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Que nadie se mueva! ¡Ha llegado la locura en este momento el circuito! Liga de equilibrio. Flota forma y palanca. ¡Tengo antemoniado de Javier Sintrón! ¡A todos los puertorriqueños a los armi ancho del país! ¡Allá en la isla del encanto! ¡A todos los mexicanos en los Estados Unidos! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Excelente, vamos! ¡Excelente, vamos! ¡Aseguramos ahí a la puerta! ¡Ya lo alcanzaste! El toro chulia al lado del de Tux en Marisola. ¡Está buscando el décimo punto! ¡Ha llegado primero el campeón de la quinta temporada! ¡Ha llegado la leyenda! ¡Se activan el área de la puntería! ¡Perdí un segundo Javier! ¡Eso! ¡Derriban los dos! ¡Que cuente, que cuente! ¡Derriba a Javier! ¡Derriba a Javier y le quedan tres! ¡Le quedan tres a Javier! ¡Tranquilo! ¡Que cuente, que cuente! ¡Derriba a Chuy! ¡Esa, esa, esa! ¡Javier! ¡Le quedan tres, Chuy! ¡Venga! ¡Vaya, Javier! ¡Le quedan más a Javier! ¡Chuy! ¡Javier! ¡Javier! ¡Javier, vaya, Chuy! ¡Le queda uno a cada uno! ¡Le queda uno a cada uno! ¡Grítan los dos! ¡Javier! ¡Respira! ¡Lockout! ¡Lockout! ¡Lockout de Javier! ¡Sinco en el circuito de fuego! ¡No! ¡Hay un relevo la noche de hoy en el juego por la permanencia! ¡Javier Centrón! ¡Apareciendo cuando el equipo lo necesita! ¡Allí está el campeón de la quinta temporada! ¡Hemos llegado al momento del relevo en el juego por la permanencia! ¡Un momento crucial! A continuación, por el equipo rojo, la cazadora Viviana Michelle y Johnny Magallón y por el equipo azul, la Pantera Denise Novoa y el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Que nadie se mueva en la casa! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Estamos en el relevo del juego por la permanencia! ¡Cerlando a la semana número 10! ¡Vamos paso a paso! ¡Bien, bien Kelvin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Movimiento, movimiento! ¡Etapa a etapa en el circuito de fuego! ¡Tiene la ventaja el vaquero que se lanza de cabeza! ¡Ahora la derecha! ¡Ahora la derecha! ¡Vamos! ¡Sale primero el vaquero! ¡Eso, de una! ¡Vámonos! ¡Ya con lo calado el vaquero también lo hace el capi! ¡Pura velocidad! ¡Pura potencia! ¡El vaquero tiene la ventaja! ¡Medio segundo atrás ahí está el capi! ¡A la fuerte ahí! ¡A la fuerte, aseguro! ¡Duelo mexicano! ¡Vámonos! ¡Ya no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Esa es cuerda el de Dallas Texas y va a llegar primero al área de la puntería a levantar la bandera! ¡También lo hará el capi! ¡Ya, ya, ya! ¡Sale la bandera! ¡También sale Viviana Michelle! ¡Dos grandes representantes de la quinta temporada! ¡En el caso de la Pantera también es la tercera! ¡Ustedes vibrando en la casa! ¡Van a imaginarme cómo es Kahn! ¡Sigue, sigue! ¡No importa! ¡Circuito abierto! ¡Libertad para las dos! ¡Para correr! ¡Para desarrollar velocidad! ¡Esta es la locura! ¡Escuchen a todos los atletas quitando! ¡Sí! ¡Nos fuimos! ¡Quinta para el turno completo! ¡Pasa corto! ¡Pasa corto! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Todos corren! ¡Todos vibran! ¡Vamos! 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 ¡Va a lanzar el Vaquero! ¡Venga, venga, venga! ¡Va a lanzar Magallón! ¡Lanza el Vaquero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, campeón! ¡Vayan! ¡Excelente campeón! ¡Derribo Magallón! ¡Tiene la ventaja en este momento! ¡Venga, venga, venga! ¡Tiene la ventaja! ¡Regreso a Kahn! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Lanza el Vaquero! ¡Derriba el Vaquero! ¡Derriba el Ringo de Magallón salvaje! ¡Le quedan tres a cada uno! ¡Le quedan tres a cada uno! ¡Por favor! ¡Puedo imaginármelos a todos en la casa de pie! ¡El Vaquero! ¡El Vaquero! ¡El Vaquero! ¡El Vaquero! ¡El Vaquero! ¡Kelvingo de Rentería! ¡Le acaba de dar la victoria al Equipo Azul! ¡Increíble lo que acaba de pasar en el área de la puntería! ¡Eso es! ¡En el mismo circuito donde el Vaquero! ¡Señor! ¡En la quinta temporada su pase a la final! ¡Acaba de liquidar al Equipo Rojo! ¡Y el duelo de eliminación la noche de hoy! ¡Será mixto! ¡Azul Grantón enfrentará a Alondra Lona González!